El presupuesto que se nos presenta este año de cultura, turismo y deportes es un presupuesto que va a tener una escasísima incidencia tanto en la cultura como en el ámbito del turismo y también, lógicamente, en el ámbito del deporte. Es un presupuesto que se queda en los huesos y el turismo no pasa de ser una marca hueca, la marca Región de Murcia. Cuando todo se inició, si recuerdan ustedes, con la famosa campaña de Murcia no típica y al final acabamos muriendo en la campaña de la marca de Murcia, Región de Murcia, una campaña, desde luego, nada original. El presupuesto se reduce todavía aún más con respecto al año anterior, una sucesión de recortes continuos desde que comenzó la crisis económica. Hemos conocido también los datos últimos de la SGAE en torno a la repercusión del IVA cultural, 21% en la región de Murcia. Y las cifras son concluyentes y demoledoras. El panorama es realmente desastroso, un retroceso significativo en todo lo que tiene que ver con las actividades culturales en la región de Murcia. A eso hay que añadir que se sigue insistiendo todavía, por parte de esta consejería, en la misma política errónea de privilegiar eventos de limitación temporal, como el SOS 4.8, todo ello en detrimento del apoyo a lo que es la cultura básica, la cultura de base. Los museos, las bibliotecas se resienten de forma significativa en este presupuesto. Lo poco que aumenta en patrimonio histórico se debe fundamentalmente a las inversiones que quedan por llevar a cabo en la recuperación del patrimonio histórico-cultural de Lorca. Y, en este sentido, hay que recordar que el Banco Europeo de Inversiones tiene un préstamo de más de 50 millones, que es el que, de alguna forma, sustenta las inversiones que se llevan a cabo en Lorca. Sin embargo, la restauración de bienes muebles en Lorca tiene una cuantía también muy escasa. Por otro lado, hay dos instituciones, el Instituto de Turismo, por una parte, y el otro, el de Industrias Culturales, que vienen a absorber la mayor parte del presupuesto de la consejería y que son institutos que ocultan, en definitiva, se emplean para ocultar la política del día a día y la política efectiva que la propia consejería va a llevar a cabo. Por ejemplo, el SOS 4.8 no se menciona en ningún punto de la memoria, no aparece en ningún sitio y, sin embargo, es una actividad fundamental que forma parte del Instituto de Industrias Culturales. Y es un elemento significativo. Prácticamente se ha quedado para eso la propia consejería. En materia de deportes, seguimos acumulando recortes de años anteriores y el único incremento que se produce viene referido a inversiones plurianuales en materia de instalaciones deportivas. Además, se dice expresamente que algunas son para pagarlas, es decir, que se presupuesta algo que ya está ejecutado y que simplemente ese incremento se produce como consecuencia del pago que hay que efectuar este año de instalaciones deportivas y otras que hay programadas. Sin embargo, no se relata tampoco en la memoria ni ha hecho mención en su intervención el consejero a qué instalaciones deportivas se llevan a cabo. En definitiva, un presupuesto de cultura, turismo y deportes que no tiene prácticamente ninguna incidencia sobre la realidad de la cultura, ni sobre la realidad del turismo, ni sobre la realidad del deporte. Si no existiera o existiera una mera dirección general, los resultados que habría en esos ámbitos serían prácticamente los mismos. Un presupuesto que se ha ido deteriorando significativamente y que deriva hacia los ayuntamientos es, en definitiva, la responsabilidad de poder hacer algo en este terreno y en este campo. Por tanto, un presupuesto que no va a servir para cambiar la situación y, desde luego, un presupuesto de un consejero que no se atreve a plantar cara de una forma contundente y firme frente a ese incremento del IVA cultural en un 21 %, aunque es responsabilidad del Gobierno de la Nación, pero está teniendo un resultado sobre la cultura realmente demoledor. Es el IVA más alto cultural de toda la Unión Europea y propiciado por un partido que defendió en su día que iba a bajar los impuestos. Y ha hecho todo lo contrario de lo que dijo, mintieron de una forma descarada. Por tanto, rechazar, en definitiva, este presupuesto que de poco va a servir salvo para mantener a los que forman parte del staff de la Consejería de Cultura. ¿Alguna pregunta? Pues muchas gracias.